El pasado sábado 15 de marzo, toda Cuba honró la voluntad y perseverancia del canadiense Terry Fox, un joven que superó grandes obstáculos y se impuso ante el cáncer que padeció. Seguidores de su ejemplo en las Tunas hicieron de esa jornada su tribuna de resistencia. Justo antes de la salida marcada por la emisora Radio Reloj, a las 10 de la mañana, frente a la sede tunera del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, se produjo un mitin especial para recordar los valores que hacen de nuestra nación una de las más humanistas, solidarias y defensoras de los derechos de las personas con discapacidades. Precisamente, personas discapacitadas encabezaron la también conocida como Carrera de la Esperanza, junto a ellas y ellos, trabajadores del deporte, población de diversos sectores y el siempre constante proyecto Alas de Esperanza, oncólogos que atienden cáncer de mamas, el proyecto Vidarte, promotores de salud y la coordinación de la sección provincial de cáncer. Una vez más, la carrera Terry Fox sumó sensibilidad y empeño para multiplicar fuerzas de voluntad y reconocer también los méritos de la ejercitación física en cualquier circunstancia de nuestra vida. Deportivas, Memphis y Eversley, LTV Noticias.